Don Rodolfo, cuéntenos esas anécdotas que nos encanta escuchar de la familia. Estas son anécdotas de familia, cuando en realidad la nobleza va más allá de la sangre, he denominado yo estas cápsulas. ¿Qué recuerda del señor Don Heriberto Amador, nuestro fundador? Pues fíjate Ángel, que al llegar aquí ahorita, pues le tengo mucho cariño a esta esquimita de Perú y Juárez, donde nació el periódico El Mañana. Más bien ya había nacido desde hacía mucho. ¿Dónde estaba antes, se acuerda? Sí, estaba en Gutiérrez y Galeana. ¿Gutiérrez y Galeana? Sí, en Contresquina, donde empezó el periódico El Mañana, una casa muy bonita, color crema, con orillas, cafecitas, así. Estaba muy bonita la casa de mi tía Ninfa y de mi tío Beto. Y en Contresquina nací yo, pues en esa casa nació mi querido primo Beto, Beto de Ander, que cuando éramos niños dijo, ¿cómo la gozamos? Un poco atrivecitos que éramos, pero él era más atrivecito que un poquito. ¿De qué se acuerda? Cuéntenos una de esas travesuras, digo, ¿eran travesuras sanas? Sí, puras travesuras sanas y las ocurrencias que tenía Beto, ese primazo. Acabo de hablar con él hace dos días en Reynosa. Pero de esas aventuras… ¿Al hijo de don Heriberto? Sí, a Beto, sí, hijo de mi tío Beto, esposo de mi tía Ninfa. Y recuerdo que aquí una de las veces, de las primeras anécdotas aquí que venía yo con Beto, le gustaba hacer peleas de box y decía, ahí viene mi primo Fito del barrio allá del centro y es el campeón allá para el… Se lo vamos, vamos a poner en los guantes con el campeón aquí de la Colonia Juárez, aquí en Contresquina que vivían los Vela. Andaba de promotor. Sí, andaba de promotor, Beto y todo. Y luego, pues, a ponernos los guantes contra el campeón de la Colonia Juárez. Inclusive aquí en el patio de los señores Vela, aquí en Contresquina de Perú, donde está el periódico ahorita, hicieron un ring, pusieron cuatro, hace cuenta, cuatro estacas grandes de madera y luego le amarraron unos… Unos cordones. Unos cordones gruesos. Y me acuerdo yo que en el primer round, hombre, tumbamos, tumbamos estas estacas y todo, porque estaba un poquito rudo el de la Colonia Juárez y pues yo no me iba a dejar y cositas así muy buenas. Pero otras bonitas de Beto eran las puntadas que tenía. Una tarde me acuerdo que me dice, oye, primo, vamos a comprar sodas. ¿Tres dinero? No, pues, tenemos nomás un peso. En aquel tiempo, pues, era bastante, ¿no? Y decía, pero vamos a comprar unas sodas. Mira, ¿sabes qué? Mira, voy por unos periódicos, vamos a mandar el periódico. Oye, eran las cuatro de la tarde, tres y media, cuatro. Y va Beto y sale con cinco periódicos él y a mí me da otros cinco. Y pues yo ni fechas vi ni nada. Y que nos arrancamos por las calles de aquí, la escuela Carrillo y luego le seguimos allá cerca de la aduana. El mañana, porque el tío Beto nos enseñó que dijéramos, el mañana. Con falsetito. Con falsetito así. Y entre paréntesis, antes de que se me olvide, mi hermano Carlos, que me sigue a mí, este, él era muy, desde niño fue y hasta ahorita muy serio. Muy serio. Y él pasaba por la, por enfrente de la sala de la casa. Y llevaba los periódicos, pero ya modernos, del día. Y decía, el mañana, el mañana, el mañana. Este, y Beto y yo, el mañana, y así. Oye, pues de repente esos periódicos que, que tomó Beto. Sí los vendieron. Y los, los vendimos. Oye, los vendimos los periódicos. Y luego al día siguiente le llaman a mi tío Beto. Le llaman aquí a la secretaria Juanita. Y le dicen, oye, este, Juanita. Pues aquí vienen unos güeritos aquí a vender el periódico. Pero son de hace dos semanas el periódico. Son periódicos viejos. ¡Qué duro! Pero los habíamos vendido. ¡Qué duro! Sacaron para la soda, como quieren salir en adelante. Y dijo, Beto, mire primo, esta nos va a alcanzar para una concha. ¡Qué duro! No, era tremendo, Beto. Y cómo le encantaba, este, hasta Ninfita le hacía, a su hermanita, Ninfa. ¿Cómo se llevaba? Sí, no, muy bien, de llevarse muy bien, muy bien. Y yo tengo aquí los recuerdos, fíjate que se me vienen muchos a la vez, este, de las tortillitas de harina que hacía Pyme. No, unas tortillas de harina riquísimas. ¿Quién era Pyme? Pyme estuvo toda la vida con mi tía Ninfa, ayudándole a mi tía Ninfa. Y la consideraban de la familia, de cuenta. Le ayudó y siempre, este, le hablaba con autoridad a Beto y a Ninfa, este, Pyme. Y Beto siempre la adoró, la quiso, y siempre, qué bárbaro. Pusiera la nana. Sí, anda, anda, cuenta como nana. Y una de las tardes, este, Beto le dijo, oye Ninfita, te voy a poner los guantes de box. Vas a pelear contra Lalo Sáenz, que vivían aquí enfrente. No me diga, ¿y a poco sí se los puso, doña Ninfa? Y ese los puso Ninfa, pero Beto le dijo, manita, te voy a decir un secreto para que le ganes a Lalo. ¿Dónde le pedís? El secreto va a ser, tú volteas, estás bailando y peleando con él, y luego de repente yo te voy a decir, acuérdate, la maquinita, la maquinita. Y entonces, y la maquinita era que Ninfita, con los dos bracitos, se arrancaba, se arrancaba golpeando. Y era tan ruda el movimiento que hacía, que la primera vez que le hizo a la maquinita a nombre Lalo y Ninfita al suelo, fueron a dar los dos. Sí, porque era, era muy, ese de la maquinita era una cosa muy así, muy, una cosa de Beto, siempre se le ocurrían cosas muy buenas a Beto. Pero el periodismo no, pues, este, yo, ojalá que mi primo no se me enoje, pero mi tía Ninfa decía que, que se le hacía que traía más las, el periodismo más en la sangre, Ninfa que Beto. Y hablemos un poco de valores, los valores, qué tan arraigados, cómo era, don Heriberto, esos valores, hablamos del honor, del respeto, del amor, del cariño, de la convivencia, háblenos un poco de esto. Fíjate que, con la pura presencia de él, su voz grave, me das de cuenta, un bajo, pero con volumen, entonces, su voz grave, parecía que imponía, tenía su personalidad propia. Su carácter fuerte, recio. Su carácter fuerte, pero a la vez era noble, era, veía las cosas muy bien. Con justicia, vaya, porque tengo entendido, según me han platicado por ahí, que era, que era muy parejo, hombre, un hombre muy parejo con sus trabajadores, una persona realmente magnánima, que no hacía menos a, uy, que los iba a hacer menos, y decía que eran el alma del periódico, los voceadores. Claro, porque él mismo tenía que poner el ejemplo porque lo escribía, no lo decía de palabra, ya, el mañana, pues ya era escrito, la palabra escrita, ¿verdad? Entonces, él cumplía eso que escribía, lo cumplía en persona, te imaginas si no lo haría. Fíjate que siempre trataba de ver las cuestiones injustas, siempre él iba y metía el hombro, y por eso, a veces, tenía, una de las veces, aquí el mañana, aquí donde estamos, aquí en Perú y Juárez, el mañana fue baleado, fue baleado. ¿Y cómo, en qué año sería esto, hace mucho? Eso ya fue en los cuarenta y tantos, cuarentas, sí, en los cuarentas, me acuerdo que estábamos chicos, yo creo que estábamos en quinto año, tendríamos unos 10, 11 años. Y hablamos de la personalidad de don Heriberto, ¿cómo era realmente? Hablábamos de los valores, ¿era una persona de respeto? Sí, sí, bastante, ¿cómo que no? Este, apreciado, y a la vez, este, sabían que era un hombre de pocas palabras y muy, ¿verdad? De chao para adelante. Sí, sí señor, y él fue presidente municipal aquí en Nuevo Laredo, que fue allá por el 1947, algo así. ¿Y cómo fue ese lapso, ese trienio en Nuevo Laredo cuando llega a ser presidente municipal? ¿Realmente se hizo justicia? ¿Realmente hubo un cambio? Sí, se notó, la gente luego, luego, este, notó, ¿verdad? Y muchos creían, ah, mira, tiene periódico, se va a hacer propaganda propia. No, no, nada de eso. Él, había un error y lo corregía, se equivocaba y lo decía, y no, no, no le andaba sacando al bulto. El primo Beto y Ninfa, ¿cómo han de estar de orgullosos? Fíjate, 90 años, aparentemente, como que, fíjate que siempre dicen, los primeros 90, ¿por qué? Pues porque quizás va a seguir. Como dicen, fíjate que cumplí 40 años, pues cumpliste los primeros 40. A lo mejor voy a cumplir otros 40, pero de veras que es un acontecimiento hermoso, porque son 90 años de escribir, 90 años de... Y luego con tantos columnistas, tanta gente, y claro, tenemos noticias hermosas y noticias tristes, ¿verdad? Pero pues el periódico tiene que sacar todo, ¿verdad? Sinceramente, siento que necesito más preparación para tratar de explicar mejor las cosas. No, no, cuando se habla de corazón, todo lo demás sale sobrando, don Rodolfo, y usted tiene un corazón enorme. Muchísimas gracias por su amabilidad. Vale más una indeleble tinta que una privilegiada memoria. No, 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 no